Bueno, espero que la canten conmigo si ya se la aprendieron Va más o menos así Y no me escucharás si entendrías que no tenerte Como una milésima segunda potencia de tu mundo Y no me acordes Siendo una y quisiera decirte Y no me escucharás si entendrías que no tenerte Las ideas nace de ejemplo, la creatividad te amatendo Y mi idea es crear tu mundo donde no te importe ser el centro Que disfrutes más el momento sin todo ese rebordimiento Y cuando un reposito no tiene que salir a prepararte Una noche más contigo ya lo mejor Que entre yo Comparte el oxígeno ya lo mejor Me quiero Con tu mente Una milésima segunda potencia de tu mundo Y no me escucharás si entendrías que no tenerte Si no habrá bien que cierre si no me escucharás Si entendrías que no tenerte Una milésima segunda potencia de tu mundo Y no me escucharás si entendrías que no tenerte Más de la mitad de las piedras nunca se hacen reales Más dinámica con que lo para esos dos mentales Si me sientes mal por pensar así no somos iguales Solo quiero resolver esas preguntas y me le hables Si me están pidiendo algo de los dentes escenales Sería mentirles en la cara y aún no soy de sus alas Ve chica, qué complicadas las cosas naturales Antes de que empecemos a llenar nuevos hospitales Más de la mitad de las piedras nunca se pueden preguntar ¿Qué viene a la parte? Ya se presenté en el futuro y en los lugares Como sentiré que se me sorprende en los lugares Una noche más me haptido ya no me dejo Get me on Un porcento psíqueno ya no me dejo Me quedo Como sentiré que una milécima Si me un poco me seré a tu mundo Que no va a contenerse Siendo nadie que seré si no me escucha Siento más que contenté que una milécima Si me un poco me seré a tu mundo Que no va a contenerse Siendo nadie que seré si no me escucha Siendo nadie que seré si no me escucha Siendo nadie que seré Llega Solo Siendo nadie que seré si no me escucha ¡Gracias!